Nashira, Eileen, Nani, Nani Shirley, Guillermo, enciende la cámara, Martín, María Elisa, Sheila, Jeremy, Melanie, Oscar, Oscar Jair, Alison Betzabe, Alison Betzabe, ¿Sí? Sí, Alison, ¿sí estaba? Pues se le apagó la lápiz. Sí estaba. Pues sí está. Sebastián. Estaba. Bueno, esperemos entonces. Sí. Sí. David Yampier. Presente. Anabella Yamilet. Presente. Mera Nisulaib. Presente. Kiara Raquel. Presente. Presente. Guillermo Stalin. Presente. Hermana, no puedo prender la cámara porque no tengo cámara. Mi teléfono se dañó y no consigo una cámara para la computadora, por eso no la puedo prender. Ok. Justin Giovanni. Presente. Nian Naveet. Presente. Presente. Aliso Mayerlin. Presente. Jeremy Isaac. Presente. Andrés Abel. Andrés. Nian Nisulaib. Nian Nisulaib. Nian Nisulaib. Nian Nisulaib. Zaira. Alexa. Presente. Jessi. Justin. Presente. Abraham. Isaac. Nian Nisulaib. Nian Nisulaib. Gabriela Presente Jeremia Guillermo Presente Naomi Alejandra Presente Maritzel Leonela Presente María de los Ángeles Presente María Auxiliadora Presente Joaquín Andrés Presente Janely Joyce Liz Naomi Yosué Sebastián Marlon Gabriel Presente Muy bien Bueno, a ver, permítanme Les comparto Para Bueno, vamos a ver con el himno No, 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 no No, no, no No, no No, no Salve patria mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Más que el sol contemplamos, no sé, que tu frente, tu frente radios, más que el sol contemplamos, no sé. Más que el sol contemplamos, no sé, que tu frente, tú. de otro mundo, de otros seres que no volví a ser muertos, y en tu torno a mí ya haré su bien. A mí ya haré su bien. A mí ya haré su bien. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, ya tu pecho, tu pecho rebosa, voz en paz, ya tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos, no sé. De tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos, no sé. Viva el Ecuador. Viva. Viva. Estudiar es un camino en excelencia, es derrotar el cansancio de la vida, mirar la aurora que no se amanece arriba, hacia el ceniz de la cultura y de la ciencia, colegio, ni el taller y hogar de juventudes, donde el maestro está de amigo y consejero, donde enseñando se cultiva con esmero, de la moral, sus preceptos y virtudes. Salve a ti, colegio, ni el siempre el primero, de educación que en ti se imparte su legento, de un buen texto, un sagrado como intento, a la virtud y al recuérselo tesorero, alegría, trabajo y oración. Salve atrás de nuestros pasos en camina, a superarnos tu dolor y desequila, siguiendo a la Virgen con un sol. ¡Generación que al mañana despiertas, bajo el oro y el sol que nos inspira, el triunfaloyador Laurel Lilina, que por venir que al estudiante abre sus puertas, comunidad, compañeros y hermanos, en Dios unidos elevamos este canto, que nos bendiga su poder, sacro santo, nuestro destino es dar en sus manos. Salve a ti, colegio, ni el siempre el primero, de educación que en ti se imparte su legento, de un buen texto, de un sagrado como intento, a la virtud y al recuérselo tesorero, alegría, trabajo y oración. Salve atrás de nuestros pasos en camina, a superarnos tu dolor y desequila, siguiendo a la Virgen con un sol. Nuestro lema es... Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Muy bien, no se han olvidado. Bueno, entonces vamos a mirar las intenciones que tenemos para este mes de diciembre. Ah, no, me confundí, esa no es. Déjenme les cambio enseguida, porque sí la tengo. A ver dónde lo tenía. Se supone que todos los días que hacemos oración tienen que recordarlas. Entonces, durante todo un mes es imposible que no se les quede al menos una. De las tres intenciones, por lo menos una tiene que quedarse. Ok, niña, no hay problema. Ok, niña, no hay problema. La segunda, para que en esta próxima Navidad seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algún mal y seamos mejores personas. Y la tercera, por el bienestar y la salud de todas las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de la enfermedad del COVID-19. Entonces, con estas intenciones que le presentamos a nuestro Señor y aparte de ellas, pues también las intenciones que tenemos en nuestro corazón, vamos a continuar. ¿Qué reflexión se nos propone en el día de hoy? La historia de los tres árboles que sueñan. ¿Voluntarios? Gracias. Una vez, una vez, una cumbre de una montaña, tres pequeños árboles a mí que sueñaban en grande sobre lo que el futuro deparaba para ellos. El primer arbolito miró hacia la estrella y dijo, yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermosos del mundo. Gracias, Melanie. ¿Nadie más? El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo, yo quiero viajar a través de manes inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados de tantos importunos, fruto de pecados y dijo, yo no quiero jamás dejar la cima de la mortaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantaran su mirada al cielo y pensaran en Dios. Yo seré el barco más alto del mundo. Gracias. Todas las aspiraciones que tenían los arbolitos. Seguimos. Los años pasaron, llovió, brilló, el sol y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo, qué árbol tan hermoso. Y con la remitida de su brillante hacha, el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un bóbulo hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos, dijo el primer árbol. Otro leñador miró el segundo árbol y dijo, este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con la remitida de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. Ahora deberé navegar mares inmensos, pensó el segundo árbol. Deberé ser el barco más importante para los reyes, más poderoso de la tierra. El tercer árbol, el tercer árbol, sintió de su corazón hundir. De pena, cuando el último leñador se pico en él, el árbol se paró de héroes y alto, apuntando al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo, cualquier árbol me servirá para lo que guste. Y con la remitida de su brillante hacha, el tercer árbol cayó. Guillermo Laborde. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller. Pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni contuvo piedras preciosas, fue solo usado para poner el pasto. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero. Pero no estaba junto al mar, sino a un lago. No había por allí reyes, ni no pobres pescadores. En lugar de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barcaza de pesca, demasiada chica y débil, para navegar en el océano. Allí quedó en el lago, con los pobres pescadores, que nada de importancia tienen para la historia. Gracias. Gracias. Zaira Ramírez Justin Moreno Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol la luz de una estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna, le dijo su esposo. La madre le apretó la mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba al niño que apaciblemente dormía sobre la paja y la tosca madera del pesebre. El pesebre es hermoso, dijo ella, y de repente el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Pasaron los años y una tarde un gentil maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro botado se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el lago. De repente una impresionante y aterradora tormenta se abatió sobre ella. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla, naufragaba. Qué gran pena, pues no servían ni para un lago. Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro sereno se levantaba y alzando su mano dio una orden. Calma, al instante la tormenta le obedece y da lugar a un remanso de paz. De repente el segundo árbol convertido en la barca de Pedro supo que llevaba a bordo al rey del cielo, tierra y mares. Gracias. El tercer árbol fue convertido en sendos leños y por muchos años fueron olvidados como son escombros en un oscuro almacén militar. Qué triste que hacía en aquella penoria inútil, qué lejos le parecía un sueño de juventud. De repente, un viernes de la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maleros. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente que había sido golpeado sin misericordia. Aquel pobre reo le cargó, doloroso, por las calles ante la mirada de todos. Al fin llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Quedó colgado sobre el madero del tercer árbol y ahí sin quejarse, solo rezaba por su padre mientras su sangre se derramaba sobre los maderos. El tercer árbol se sintió avergonzado, pues no solo se sentía un fracasado, se sentía además cómplice de aquel crimen ignominoso. Se sentía tan vil como aquellos blasfemos antes de la víctima levantada. Pero el domingo en la mañana, cuando brilló el sol, la tierra se estremeció bajo sus maderas. El tercer árbol comprendió que algo muy grande había ocurrido. De repente, todo había cambiado. Martín Castro. Sus leñas bañadas en sangre ahora refugian como el sol, si lleno de felicidad y supo que era el árbol más valioso que había existido, existiría jamás. Pues aquel hombre era el rey de reyes y se valió de él para salvar el mundo. La cruz era el trono de gloria para el rey victorioso. Cada vez que la gente piensa en él, recordarán que la vida tiene sentido, que son amados, que el amor triunfa sobre el mar. Por todo el mundo y por todos los tiempos, millares de árboles lo imitarán, convirtiéndose en cruces que colgarán en el lugar más digno de la iglesia y hogar. Así, todos pensarán en el amor de Dios y de una manera misteriosa llegó a hacerse su sueño realidad. El tercer árbol se convirtió en el más alto del mundo y al mirarlo todos pensarán en Dios. ¿Cuál es el propósito de este día? Todos los días nosotros, bueno, los días que hacemos la oración hacemos un propósito. Para este día, compartiré algo en detalle. ¿Qué detalle? Puede ser alimentos, vestuarios, juguetes, etc. Cualquiera de esas lo voy a compartir con una sonrisa a quien le haga falta. Que este compromiso no solamente se quede ahí plasmado o solamente grabado, sino que lo podamos al llegar al finalizar el día, podamos evaluarlo. Y puedo decirle, sí, hoy compartí con mi hermano mi juguete. Hoy compartí, ahí van a decir, no hermana, si nosotros ya estamos en tercero de bachillerato, no tenemos juguetes. Pues sí, puede que no lo tengan con el que jueguen, pero sí tengan un juguete guardado. Que ese fue mi favorito, ese no lo voy a regalar. Compartir algún alimento con aquellas personas que lo necesitan. Compartir vestuario. ¿Qué puedo compartir? Miremos qué es lo que yo puedo compartir. Y eso compartirlo con una sonrisa. Que al igual que estos árboles, a la final pudieron ver cumplidos todos sus objetivos, también nosotros al finalizar el día, podamos analizar y decir, sí, hoy cumplí con mi propósito. Con el propósito de este día lo cumplí. Lo cumplí a cabalidad. Y todos los días ir haciendo el propósito y evaluarlo. Y ir creciendo en ese amor a Dios y amor al próximo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada María, vuestra esclavos hoy, con vuestra licencia, pasar este día hoy. Me permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que cae en pecado mortal y mora sin confesión. Y tú, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a conectar, chicos. Listo, chicos. ¿Qué hemos estado mirando? En clases. ¿Qué hemos estado viendo? La doctrina social de la iglesia. Estos puntos de aquí ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Esta de aquí era el comienzo de un nuevo camino. Ahí tenemos al Papa. ¿Qué Papa era este? El que escribió la Red Unubaron. ¿Qué Papa escribió la Red Unubaron en cíclica? Chicos. ¿Qué Papa escribió la Red Unubaron? ¿Nadie? Francisco décimo. Tenemos recién a Francisco primero. No hemos perdido ni siquiera el primero. No hay décimo. León trece. Gracias. Mariu, si eres verdad. Sí. El Papa León trece. ¿De qué se trataba esa encíclica? Gracias, Sebastián Vinueza. Estoy aquí también y empezamos a leerla, ¿verdad? De la Red Unubaron hasta nuestros días. ¿Se acuerdan? No, solamente nos quedamos hasta la... ¿Qué dicen? ¿Vimos o no vimos? Dentro de los apuntes históricos, tenemos el comienzo de un nuevo camino. Esta que sería la B de la Red Unubaron hasta nuestros días. Me parece que ya habíamos iniciado la... la semana antepasada. Sí, pero esta parte de acá ya la hemos visto. Todo esto es una sola, va a continuación. Por eso es que no les he borrado. El comienzo de un nuevo camino, ahorita vamos con la B. De la Red Unubaron hasta nuestros días, voluntarios. Como respuesta a la primera gran cuestión social, León XI promulga la primera encíclica social. La Red Unubaron, esta examina la condición de los trabajadores asalariados, especialmente penosa para los obreros de la indigna miseria. La cuestión obrera se trata de acuerdo con su amplitud y real. Es estudiada en todas sus articulaciones sociales y políticas para ser evaluado adecuadamente y a la luz de los principios doctrinales, fundados en la revelación en la ley. Déjenme un ratito, les correjo porque aquí está mal. Es León XIII. La Red Unubaron enumera los errores que provocan el mal social. Excluye el socialismo como remedio y expone, precisándola y actualizándola. La doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases, como medio fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres, sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por la caridad, sobre el hecho de tener asociaciones profesionales. Entonces, miren de qué nomás nos trata la doctrina social. No es solamente de coger y que se pongan a rezar, que recen el Padre Nuestro, recen el rosario. De eso no se trata. La iglesia siempre está velando por cada uno de sus hijos, siempre se está preocupando, no solamente en la cuestión eclesiástica, sino también social y también política. Porque la iglesia lo compone todo. No podemos separarla. Entonces, por eso es que, miren, nos habla de la colaboración, de la lucha de clases, del cambio social, del derecho de los débiles, que cuántas veces se nos habla en la Biblia. La dignidad de los pobres. No hay que rechazarlos, hay que hacerlos a un lado. Es que yo soy de la clase alta, entonces yo me llevo con esa gente pobre. Y las obligaciones que tienen los ricos. No es solamente, recuerden que Jesús mismo nos manda lo que es a velar por el prójimo. El mandamiento principal que se nos da, o bueno, los mandamientos principales dentro de los días, Jesús nos los resume en dos. ¿Cuáles son? No me digan. Escríbanmelo por favor. Esa es la lección que tenemos en este día. Tenemos 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, Jesús nos los resume en dos. ¿Cuáles son? Escríbanlo por interno. 8.50. Antes de que me olvide, chicos, también hoy tenemos a las 10 de la 10 y 10. Empezamos con la casa abierta. Entonces, también va a estar subida en la asignación el informe. Tienen que ustedes elaborar un informe de lo que han aprendido en la casa abierta de hoy. La casa abierta estará, están como ustedes ya miraron las propagandas, están algunas materias. Entonces, van a ingresar, o bueno, van a estar, a poner atención en todas las materias que van a exponer, y ustedes a la final elaboran un resumen. Merali Guamán, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la casa abierta que es hoy y que debemos entregar el informe al finalizar el día. Listo, gracias. ¿Hay algún estudiante que participe en la casa abierta como expositor? En el día de hoy. ¿No? ¿En ninguna materia? De hoy. ¿No? Perfecto. Listo, continuamos. No se olviden de la lección que están escribiendo en el chat interno. ¿Sigan? ¿Alguien más? ¿Se lea? La Rerun Novarun afrontó la cuestión obrera con un método que se convertirá en un paradigma permanente para el desarrollo sucesivo de la doctrina social. Los principios afirmados por León XIII serán retomados y profundizados por las encíclicas sociales sucesivas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La rera social se podría entender como una actualización, una profundización y una extensión del método original de los principios expuestos en la red innovada. Todo este texto valió y declaró el evento. El Papa León XIII se confirió. Alegió a una especie de carta de ciudadanía. Respecto a las habilidades pandientes de la vida pública. y escribió unas palabras difíciles que se convirtieran en un elemento permanentemente de la doctrina social de la iglesia. Afirmó que los grandes problemas sociales podían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas. Y anunció también que, por lo que se refiere a la iglesia, nunca, ni bajo ningún aspecto, ella regateará su fuerza. Gracias. ¿Qué se nos habla aquí? ¿Los graves problemas sociales cómo pueden ser resueltos? ¿Cómo pueden ser resueltos los problemas sociales? Mediante la colaboración entre todas las fuerzas. Gracias. Ahí sí, el refrán, la unión hace la fuerza. Entonces, esa colaboración entre todos. Este, veo que hay 16 mensajes y están 30 participantes. Esa es la lección del día de hoy, chicos. Escríbanme en el chat. Miren que les estoy dejando tiempo. Seguimos. Otro voluntario. A comienzo de los años 30, a breve distancia de la grave crisis económica en 1929, Pío XI publicó la encíclica Cuatragésima Ano para conmemorar los 40 años de la Remun-Nuberam. El Papa reveló el pasado a la luz de una situación económica social en la que la industrialización se había unido a la expansión del poder de los grupos financieros en ámbitos nacionales e internacionales. Muy bien. Anoten, por favor, la tarea de hoy. Escriban. 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 Cinco aspectos Importantes De la encíclica Cuadragésimo Ano De las encíclicas, hermanita Cuadragésimo Ano Aquí está escrito Veinticinco Veinticinco Faltarían cinco más que escriban la lección Entonces tenemos esta tarea Escribí los cinco aspectos de la encíclica Cuadragésimo Ano Hasta mañana Hasta mañana les voy a dejar para que elaboren el informe de la Casa Abierta Que participamos a las 10 de la mañana Que ya las indicaciones también ya se las dieron en este caso su tutora Cómo se va a realizar Y la lección pues ya les reviso ahorita el chat Y les voy poniendo de una vez la nota Ya les aparece de una vez Seguimos Dos minutos Quién va a leer Dos minutos Según nos quedan Era el periodo Osbélico En el que estaban afirmándose en Europa Los régimes Totalitarios Mientras se Exesperaban la lucha de clases La encíclica advierte la falta de respeto a la libertad de asociación Y confirma los principios de solidaridad Y de colaboración para superar las antinomías sociales Las relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación Gracias Vamos a ver Vamos a ver Los que yo elijo no ganan puntos Solamente los que participan voluntariamente Yacy Rodríguez Posteriormente al 19 de marzo de 1937 Con la encíclica Divini Redentons Sobre el comunismo Y sobre la opinión social cristiana Pío 6 Criticó de modo sistemático el comunismo El comunismo definido anteriormente Perdón Definido Intrísticamente Malo E indicó como medios principales para poner remedio a los males producidos por éste La renovación de la vida cristiana El ejército de la caridad evangélica El cumplimiento de los deberes de justicia a nivel interpersonal y social En orden a nivel común La institucionalización de cuerpos profesionales y interprofesionales Gracias Terminamos aquí Kiara Raquel Hidalgo Lo que fue sucedido por Pío Dócesis Y en continuación con el legado de su profesor Utilizó la estrategia de los radiomensajes navideños Junto con otras de sus importantes intervenciones en materia social Profundizan la reflexión magisterial Sobre un nuevo orden social Gobernando por la moral y el derecho Y centrado en la justicia y la paz Muy bien, nos quedamos ahí Listo chicos Entonces nos vemos la próxima Hola Hermanita Dígame Yo tengo una inquietud Hola Es que lo que pasa es que yo le dije a la mislade Que si no podía hacer el favor Y usted tomara mi aporte Pero lo que pasa es que me dijo Que yo ya había visto mi aporte Y en lo cual no Yo no he visto Entonces a mí me tiene con duda eso Y no sé si usted me podría hacer el favor De tomarme Porque Dígame Comparte pantalla para Para que veas Tercero de bachillato Aporte Segundo parcial Segundo quimestre ¿Qué aparece aquí? Sí, ya me di cuenta hermanita Sí hermanita Pero yo tengo otra duda Se supone que si yo he visto Debería de salirme una nota de cero En lo cual me respondió preguntas Y en lo cual yo no he visto las preguntas Eso yo le estoy explicando a la mislade En lo cual yo me di cuenta Que yo no pude dar aporte Entonces yo dejé el aporte ahí Yo no lo seguí abriendo O sea, no lo abriste No Yo no he abierto nada Trabájalo Pero es que no me sale ya No me sale Sale caducado ya Desbloqueado está Porque después de ti Subí A Dos, cuatro, cinco estudiantes Que ni siquiera les he calificado aún Y lo pudieron realizar Vuelve a intentarlo Y si no pues ya Listo chicos Entonces nos vemos Que pasen muy bien Dios les bendiga Recuerden Entrar a la casa abierta Y Necesito el informe De todas las materias A las que asistieron En el día de hoy A las diez de la mañana Nos vemos chicos Que pasen muy bien Dios les bendiga Bye 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 Bye